bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es josemiguel y hoy tengo un truco de cómo ponerle letras a tu instagram stories super cool y creativas al estilo aesthetic que está totalmente de moda después de la intro te enseño cómo el estilo aesthetic actualmente o creativo super estético está actualmente de moda y vino para quedarte como estas letras simplemente tu instagram stories se va a ver mejor que nunca porque se va a ver muy bonitas y muy creativas porque tienen muchísimas opciones simplemente para usar la letra abres la aplicación correspondiente en este caso cuando te parezca la publicidad le das a la x que está a la parte izquierda y te va a dejar entrar sin ningún tipo de problema para iniciar simplemente debes darle al circulito con la cruz también hay templates y serie pero para empezar simplemente entregar ahí y puedes comenzar a escribir la letra que tú quieres en este caso puede escribir mi canal tecno pink super creativo y super cool cuando tengas tu texto creado ya simplemente deslizas hacia la derecha y vas a ver las cantidades de opciones creativas y súper vintage y aquí aesthetic que te da la aplicación miren ese súper floral y súper como que el modelo de nueva york me encanta cuando tengas el que necesites o el que tú quieras simplemente le das a aquí a donde está el cuadrito con la a si quieres cambiar el background va a aparecer una opción y tú puedes ponerlo blanco puedes nivelar también la opacidad si quieres la apariencia o no del mismo incluso puedes cambiarle el color de la letra y si ustedes ven los puntitos se van cambiando los circulitos y eso está súper cool y yo te amo con esa aplicación, con esa app, sorry por mi inglés machucado se me salió automático anyways en swing cuando ya tú tengas tus letras listas para ser usadas en tu instagram simplemente le das a aquí donde están las hojitas y se va a copiar directamente para publicarla simplemente te vas a tu instagram story y aquí te vas a decir a dar ticket o en este caso simplemente si te te olvida donde sale puedes darle a crear una letra y darle a pegar y también se va a pegar sin ningún tipo de inconveniente si mire que el listo se ve mi letrero con tecno pink oh my god so cute amazing i like that oh nigga sorry sorry pero yo soy nigga soy negro y como que me encantó o sea miren que cool se ve o sea super super vintage o sea me encanta super cool o sea de verdad señores esta aplicación tiene muchísimas opciones de letras y te va a gustar mucho y si estás aún todavía en esta parte del vídeo eres fiel y te voy a dar ese truco secreto que te lo mereces hay letras que porque son super pro el sistema no te va a dejar hacerle el clip del copiado directamente desde ahí que yo hago en este caso simplemente elijo un background que sea liso y escribo la letra correspondiente en este caso escribo hola y busco mi letra super mega creativa como esta de lado que es como es muy pro si le doy a click va a decir eso no me va a dejar copiarla simplemente le das a la crucecita borras el exceso y le das aquí a guardar a la flechita para abajo guardar como si fuese una fotografía en este caso yo tengo una aplicación que es para quitarle el fondo a las fotos y simplemente con tu abrir esa aplicación con zoom y darle descortarla darle dom simplemente borras el exceso de la fotografía del background que no quieres que salga super detallista no estoy olvidando los detalles porque en los detalles es que está la belleza simplemente le vas dando y le vas quitando todo lo que tú quieras para que se vea lo más cool y lo más acabado posible cuando tengas el resultado final le das aquí a la flechita le das aquí high quality resolution y simplemente te vas a tu carrete de fotografía ay que chula esta fotografía hoy en el gimnasio está muy cool en verdad esta es mi instagram si quieres veras ahí te espero simplemente le das a copiar en la fotografía entras a la fotografía le das aquí al cuadrito azul le das a copy photo y simplemente vuelves a tu instagram story y le das a pegar y miren como queda super cute el final yo sé yo sé dime en los comentarios si fue así que te acabas de reír y estás disfrutando tanto como yo este vídeo así que dale like la aplicación para las letras se llama phones for instagram story y la aplicación para el borrado del background en las letras incógnitas se llama magic eraser así que ahí te las dejo están también en los links en la descripción aquí abajo de que chequearlas para que la descarguen directamente porque son difíciles de encontrar así que dale like si te gustó el vídeo y para mí fue un honor tenerte aquí en mi canal no es la barbie tampoco la pantalla rosa es más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga